Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de domingo, un video vida campestre que pidieron Recorrida, salimos a recorrer el día hermoso primaveral Ya tenemos el peluquero con su equido, agarrá no lo asustés Eh, aclaremos Salimos porque elegiste el día re lindo Yo elijo el día de la década yo para salir a recorrer cada caballo No, 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 si no saco el moto que más rápido Y Juaco ya tiene su caballo el regalito Vamos a ensillar Los demás quedan sueltos Vamos Vamos a ensillar Vamos a ensillar Eso es medio pachorra Me da pachorra ¿Encillar? Si, si, me da pachorra Si, yo no digo que sea difícil, pero estoy muy acostumbrado a la moto Si no sabes ensillar Tienes que ver el video, te dejo el link Ese ya lo vieron todo Ese ya lo vieron todo ¿Y si no sabes manejar el caballo? Te dejo el link No, eso ya, en sillar lo vieron todo Vieron como 100, 150 mifos Y ante un accidente alguno se cae Y si está la cámara prendida es un éxito Bueno, vamos Acá tenemos el peluquero ensillando Yo ensillando Mi recaudo Que no tiene mucho uso Mi peticero estrella ¿Y qué haces vos sentado ahí con el caballo atavacaba? Dale, me vas a tener todas las pichas tiradas Dale ¿Quién está en silla? ¿Peticero? No, ¿qué es peticero? Papá ¿Vos te la das desde después? Ah, el Juaco ¿Qué? Mirá Dale, vamos viejo Mueva Sí, pero ¿Quién es el profesor de silla? Sí, profesor de silla No, pero y este No, viejo No, no Voy a seguir ensillando Tengo muchas fiacas Fiacas, sí No Esta imagen del recuerdo ¿Qué es como del recuerdo? Hace cuenta que No, no, no Estoy soñando Estoy emocionado Yo lo que estoy ya aburriéndome Lo que ustedes están dando vueltas Y no mueven Tuvimos No, no, bueno Aclaremos que tuvimos unos percances Al mover Son puro percance Ustedes Yo vine y sí está bien Estoy en una máquina Ah, sí En pichirisca Tremenda máquina En pichirisca Lo mejor del campo Buenísimo Y lo que no me acostumbro Es que esté pusado Yo, viste Con el caballo pusado Pero en ligerata ya suelto Vivo y coleando Donde tiene que estar Donde tiene que estar Bueno, vamos a salir Vamos, acomoden, acomoden ¿Otra vez? Ya arrancamos con el teléfono Desde la ruta que viene Ya estamos con el teléfono Desde la ruta Ya estamos con el teléfono Bueno Vamos a mostrarle Que es lo que hay que ver Cuando salimos a recorrer Porque no es salir a pasear No, verme con el caramelo Primero El caramelo yo me tengo Trae entre los dientes Ahora me critica Pero el que pago El que trajiste el caramelo Sos vos Eso tiene mérito Bueno Trememos a salir a ver Vacas, terneros Que los terneros No tengan diarrea Que los terneros No tengan neumonía Que mover Hay vacas que están Todavía no parieron Ver que estén Todas en condiciones Y alguna adelantada Y bueno Que estén todos Medianamente en condiciones Los eléctricos andando El molino con agua El molino con agua La bebida con agua Hay una rajada Que la tenemos que arreglar Eso lo van a ver también En el video Nosotros arreglando una bebida Albañilería Ahí me discutimos Yo soy rechazo Yo soy puerco mal Y él también No sabemos nada Pero tenemos un coraje Habría que cambiar La bebida esa Pero la vamos a arreglar Vamos a salir al paso Ni me quiero imaginar Cómo seré yo después Vos vas a ser más chancho Que nosotros Claro Porque en la escuela El profesor es muy chancho El alumno Claro Si el profesor es chancho El alumno es chancho Este va a ser chancho La cuarentena Me estás salvando Con la escuela Si la cuarentena Te estás salvando Con la escuela Si es malísimo Bueno estamos llegando Allá tenemos Un lote de vaca Alrededor del agua Porque ahí hace calor Una vaca colorada Que no me gusta nada Que esté echada así Esa Eso es lo primero Vamos a tener que ver El que recorre todos los días Te dice que está parida Tiene un ternero negro Macho Nacido de ayer Bueno si me va a ir Spoileando el video No tiene mucho sentido Ir a salir a recorrer ¿Para qué salimos a recorrer Si te conectas de memoria todo? Pero salgo todos los días Yo también Este lote de vaca No lo veo nunca Pero bueno Vamos a ver Yo te voy En la mía Te puedo decir ¿Cuál está flaca Y cuál no? Toda Que allá te basura Que no llueva No tenemos la perrita No que sigue sin llueve Estamos en La perrita La perrita No se está enredando Mucho entre los patos Y una vaca flaca Rosita Vamos Vamos Y bueno Si alguno pregunta ¿Por qué salimos con tantos perros Es para no sentirnos solos No porque nos gusta Cuando hace falta Cuando hace falta laburar Labura Cuando hace falta laburar Labura Si no Ahora van bagueando Miren esto Vengan atrás Bueno El mic El cachorro no Aquel cachorro está prendiendo Mirá los otros Vengan atrás Mirá 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 Vengan atrás Viene 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 Porque viene los otros canina y tenía razón que tenía un ternero negro aquí está aquí ya aquí ya y porque por ahí nos vende bueno y si nos vende de españa que es una vaquilla pero cuando parió ayer con total éxito servida con toro desde que el talento es muy chiquito con 24 pero pesa poco y después se desarrolla bien y lo parió bien bien acá tenemos agua no pregunten no hay tararira se seca esto porque siempre ven un charco de tararira no pará vamos a dar la vuelta el ternerito vamos a mover el ternerito un poco yo soy muy debilidad molestar los terneros yo dije que era macho y vienes nada bueno pero ayer no lo vio recién parido acá tenemos una de las cosas que tenemos venir a ver esta vaca está por parir que no está la uva hinchada la bulba vendría a ser hinchada también muy panzona obviamente bueno eso está y ya empieza a alargar un juguito algo esto tiene que parir entre mañana y pasado esta es de segunda segunda aparición si porque es nuevita esta no tiene problema para ir solamente que venga al revés una cosa de esas pero está esto está al parir se llama estas son las cosas que hay que mirar muy bien porque puede tener trastornos bueno que otra cosa queda para mirar acá o no cambiamos potrero los toros estaban bien bueno listo ¿nos cambiamos potrero? sí ¿vos que decís? ehhh le den like y no pavo eso al final bueno llegamos otro lotecito que están acá cerca del agua también hace calor hoy esto es un zanjón a bantear el sanborombón estando muy correntoso nah es un zanjón pedorro pero barroso feo pará que el juaco se me viene encima me va a mojar pará 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 dale calor sí pues no quiero que me moje ahora da la rodilla si no si tiene mucha agua da la panza del caballo el estribo cuando mucho más que eso no da bueno acá tenemos otro lote explicamos por qué están de alotecitos una para que esté dividido otra por la capacidad de los toros tiene que haber más o menos un 33 33 la medida justa 33 yo siempre tengo más pero bueno quiere decir cada 33 vaca un toro claro cada 30 cada 25 yo generalmente tengo cada 20 un toro porque para que no se pelea y después lotes manejables porque si no tienes que encerrar lotes de ciento y pico vacas siempre es más conflictivo es más fácil encerrar un lotecito de 20 40 50 como máximo para también la capacidad de la manga más que tenemos nosotros para trabajar hasta 50 vacas por qué van las vacas los toros los hijos siempre entonces va todo en lotes diferentes los toros no se pelean tanto tenés dos toros por lotes no se pelean tanto este es un toro horrible por qué está flaco el toro por qué está flaco el toro es un toro encima medio enojado encima medio enojado es repentino pero me bufó medio medio... lo atacó un toro jajajaja vos pensás que acá me siento indefenso yo ando en moto y la moto le pega la acelerada y te va que te corra el toro y che y ahí es donde la moto te hace... el tema diarrea el tema neumonía que es lo que venimos a mirar el tema diarrea llegamos y un ternerito larga una diarrea medio blanca tirando a fosforescente verdosa clara eso es diarrea mala hay que dar una inyección que traemos en la veterinaria por cático porque yo tengo la moto también estoy despoblado hoy eh después neumonía ¿cómo nos damos cuenta que tiene neumonía? primer síntoma está con fiebre ¿qué tiene cuando tiene fiebre? no tenemos un termómetro las orejitas en vez de tener las orejitas bien tiene la orejita pachucha está pachuchito cabeza caída después le agarra ahí una neumonía que le agarra vos lo haces caminar un poquito una tosecita así esa tosecita es mortal si no tiene olfato coronavirus eh esperemos que no sea contagioso al humano y después otra cosa que empieza en ahora veinte días un mes es la bichera y ya cuando empieza la mosca claro una lastimadura una nada la mosca pone el huevito y el gusanito come la carne del animal y lo agarra y eso puede ser un rayón con un alambre cualquier cosa no hace falta bueno después de una capadura o eso es más habitual la oveja es re bicherosa si la oveja si entonces vos tenés que mirar que si el animal vos venís están la vaca generalmente igual que la oveja andan todas juntas si vos venís y hay un animal solo retirado abrí el ojo porque algo tiene y si y si es una bichera bueno se le echa cura bichera si es otra cualquier otra cosa se trata de solucionar distinto generalmente se lleva en este caso llevamos dos antibióticos uno para la diarrea que es antibiótico con un antidiarreico y y un antibiótico para la neumonía los dos recetados polteros polteros eh sabe mucho el doctor el doctor que pasa que hablamos y no somos bueno vamos a cambiar el potrero ahora me bajo yo en el tranquerón si siempre me toca a mi yo me bajo en el otro que si yo estoy acostumbrado aparte del unico ejercicio que hago me hace ah bueno está bien vos no haces nada no te bajar agán si no cuando andan la otra petiza ah cuando andan la manchita como dicen los teros acá son re contra pero re contra cara dura los teros estos mira 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 vuela narlá vuela narlá son cara dura acá está mi toro mi futuro toro porque la vaca me gustó nació machito y no lo capé nació antiayer ahora es cabañero ahora soy cabañero ah que bárbaro no pero me gustó la vaca aunque está medio flacona la vaca pero linda vaca mansita una pregunta ¿esa está entre las cordas? no acá otra de las cosas que hay que mirar las bebidas están con agua aunque todavía hay agua en el campo pero bueno a ver que el molino está cerrado podemos ver el tanque a ver cómo está si tiene agua o no y ahí tenemos que arreglar la otra vida del otro lado la que tenemos que arreglar dale toto caminar tenemos que arreglar esa en cualquier momento ah fíjate salta chispa ahí ah el último que tenemos que mirar hoy si bien y lo mejor es traer un trasquenero si a la vuelta me bajo yo che esta bebida tenemos que arreglar eh esta partida le pusimos un alambre y toda vez si esta seca dale caballo no te asustes si una una bebida rota no es para asustarte ahora que le vamos a poner acá me quiere decir que le iremos a poner vamos a cortar todos nuestros botes de albañil no tenemos ni idea y la vamos a arreglar esa fisurita no es nada fisurita esta rajado lado a lado bueno acá lo vamos a inventar guillermo del pino maestro mayor de hoy espera no corajudo tremendo bueno vamos a ver que hacemos ahí sale un gaucho de la pampa no no es para cualquiera esto eh ay mi loco quedo mal son muchos años hace como 10 años no venia caballo atacada esta viejo desgraciado da una vueltita y no mas como se bajo hola manda la vuelta quien me lleva si estamos lejos y vea como un poquito de aguaquita mira como lo siguen las vacas y el contento el gordo se piensa que lo siguen porque es bonito parece un perrito claro pero lo siguen de hambre que tienen se piensa que lo siguen porque es bonito el y les habla se va a tener que comprar un gatito siamé aquel mira que nos encontramos acá los mellis los tuvimos que los soltamos y los tuvimos que volver a atar no se hallan todavía que uno solo sigue la madre asi que asi andan ahora la madre miren ahora como tiran ahora tiran si pero bueno el que tira ahora era el que tuvimos que atar porque estaba re jodido hoy esta con todo el tuco y mamo la vaca esta ya comiendo bueno listo ya aca esta vamos regreso meta galope mira que gauchito esta noche voy a dormir muchachos eh jaja tu loco eh bastante bastante jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja estamos terminando ya estamos terminando con los piaditos si nos pegamos galope con un día tan lindo che que día hermoso que día hermoso ¡Vale! ¡Lindo va el caballo ese, che! ¡Va lindo, va lindo! ¡Está para largarlo en una cuadrera! Vas a perder como un chancho, pero pues largarlo. ¿Quién quiere correr? ¡Yo corro! ¡Pero dejate, Fabiaco, correr! ¡Te corro! ¡Está bien! ¡Te corro! Cuando lleguemos te corro del monte a la tronquera. ¡Yo con la moto! ¡Ah, bueno! ¡Yo te corro con la moto! ¿200 metros? ¡Lo que vos quieras! ¡Tira el carro! ¡No sé! ¡No me gustó nada ese trompezón, mono, eh! ¡No me gustó nada! ¿Qué haces, caballo? ¡Equido! ¡Equido! ¿Qué haces cayéndote conmigo arriba? ¡Papá! ¿Me escuchás lo que te digo? Estoy como pa' ir a el hipólogo. ¿Qué te reí, vamos, mugriento? ¿Qué está grabando? ¡Tiene necesidad de tropezar el caballo piojoso este! ¡No sé que yo estaba grabando! ¡Sí, estoy grabando, sí! ¡Fue todo un tropezón en vivo y en vivo! ¡Veo si hubiera caído el lente! ¡Pam! ¡La cama, la cama, la cama, la cama! ¡Bueno, vamos a seguir al tranquito! ¡Está lindo, vamos a tranquear! ¡No, aprovechen el día lindo! ¡Disfrutenme! ¡El sol la naturaliza! ¡Qué parquería! ¡Vean cómo se ríe el movimiento! ¡Tropezón no es caída! ¿Viste que está el dicho? ¡Tropezón no es caída! ¡Casi! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Vamos a tener que hablar muy seriamente vos y yo! ¡No sé si lo voy a poder agarrar! ¡Ahí está! ¡Sí, son mancitas! ¡Lechucita y bizcachera! ¡Ahí se voló! ¡Lechucita y bizcachera! ¡Son! ¡Están en peligro de extinción! ¡Animales autóctonos! ¡Están en peligro de extinción! ¡Lechucita y bizcachera no molesta a nadie! ¡Esto se come la buchita y eso no molesta a nadie! ¡Porque se llama bizcachera! ¡Pues se come la bizcachera! ¡No! ¡Si acá no hay bizcachera! ¡Anida en las cuevas de la... ¡Acá en este caso de las Peludos! ¡No! ¡No mentí! ¡No! ¡Miro mucho documental! ¡Pero acá bizcachera no hay! ¡Pero Peludos sí! ¡Por eso ya viven en las cuevas los peludos! ¡No hemos visto para mostrar ni una mulita! ¡Estamos diciendo! ¡Todo día vemos alguna mulita y no hay! ¡Es verdad que hay poca lechucita de esa acá! ¡Ahí y hay otra que tiene nido allá! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡O sea ahí cuatro! ¡Lechucita y bizcachera! ¡Lechucita y bizcachera! ¡El científico! ¡Rigoberto! ¡Lechucita y científico! ¡Ah! ¡No! ¡El nombre de esa! ¡Yo la bauticé Margarita! ¡Este quiere que le pongamos nombre! ¡No hombre! ¡La lechuza y bizcachera le va a poner! ¡Y el novio se llama Rigoberto de las nieves! ¡Toma! ¡Ese de alguna novela de esa de antes! ¡Una novela! ¡Mucha novela! ¡Decíamos una mulita! ¡Aca apareció la mulita! ¡Ay! ¡Se me vio y se asustó! ¡Se metió en la cueva! ¡Si la veo! ¡Qué profunda! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Mulita! ¡Otra mulita! ¡A ver! ¡Si la podemos ver un poquito más de cerca! ¡Son animalitos muy disparadores! ¡Ya sé! ¡Pero de adelante no puedo ir! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va para vos! ¡Ah! ¡Esta es turbo! ¡Que duele! ¡La vas a sacar pobrecita! ¡Para mostrarla! ¡Ah! ¡Vamos a sacarla! ¡Sacarla! ¡No sé si la había podido sacar! ¡Si la saca! ¡Tiene una fuerza ahora! ¡Pero la saca! ¡Una molita! ¡Una humana! ¡Esperá! Si no se agarra mucho, pero esa cueva no era la de ella ¡Ah! ¡Está recontra preñada! ¡Mira que preñeta insamulita! ¡Ah! ¡Parecita! ¡Sí! ¡Largarle que vaya por la cueva! ¿Cuál es tu cueva? ¡Qué sé yo! ¡Largarle que vaya por donde ella quiera! ¡No! ¡No son feas esas! ¡Bueno a ver! ¡Linda! ¡Mirá tiene! ¡Mirá! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Nacho naqueográfico! ¡Las tetitas! ¡No, no! ¡En el hocico las hormigas! ¿Por qué estas comen hormigas? ¡A ver! ¿Tiene hormiga? ¿Ves que le andan ahí? No es que le andan hormigas Es que está... ¡Eso es el trabajito que se estaba mandando ella! Sí, pues estos bichitos no comen... ¡Me cagó! ¡Anda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya le iba a hacer pelota al perro! ¡Nacho naqueográfico! Bueno, son animalitos que comen hormigas ¿Y qué hacen? ¡Cagan hormigas! ¡Ahora la caca le va a picar! ¡Olé a ver! ¿Sabes qué? He cambiado chico todo Pero esto me dio asquito ¡Es un perfume para el olor! ¡No, no! ¡Es mierda! ¡Es un perfume de lo más delicado! ¡Es un perfume hermoso! ¡Loción mulitas! ¡Ay, qué lindo! ¡El Natio naqueográfico! ¡Ahora no se puede subir, corto! ¡No! ¡Qué hora se puede subir! ¡Mirá, eso está arriba! Bueno, hay una duchita Una duchita fresca Calor hoy Quedé quietito ¿Vos vas a bañar todo después? Nunca lo bañé antes Ahí, pero ahora lo... Ah, porque decía frío Bueno, pero ahora sí Ya hay un bañito Bueno Vaya, así cortando pasto Vamos Así cortando pasto Bueno, gente Y esto es lo que se ve En una recorrida habitual No encontramos nada raro No encontramos nada mal No encontramos nada Fuera de lo común Se les mostró Lo que vamos pasando Día a día Lo que se va viendo Espero que les haya gustado Y si les gustó ¿Qué tienen que hacerte? Dale like, suscríbanse Y compartan el video ¿Con quién? Con chiqueras Pueden pasar a ser un amigo Un pariente A lo que vos quieras Sí, si es un desconocido también En las redes sociales También podría ser Sí Bueno, chao Bien, chao Bien, chao También hay un swings Ya nos da like Que sea Bien, chao Bien, chao Bien, chao Bien, chao Bien, chao Bien, chao